La apuesta del Ministerio de Turismo de potenciar cada vez más a las ciudades patrimoniales cubanas como destino de viaje, demanda de mayores y mejores instalaciones. Con este propósito, el Hostal La República en el corazón de la ciudad de Camagüey se suma a la cadena Encanto. A finales de diciembre quedarán listas las primeras habitaciones de alto estándar. La inmobiliaria del turismo en Camagüey depositó su confianza en esta brigada de constructores de la provincia Granma. Es la segunda obra que trabajamos aquí en Camagüey. La primera fue para el 500 aniversario que nos dieron la obra Los Bittles, la antigua casa del cine, que era para tres meses y se ejecutó en 28 días, tiempos récord. Para el año 2015 se prevé una segunda etapa constructiva del Hostal La República, de otras 16 habitaciones, además de piscina y áreas de servicios. Camagüey, ciudad patrimonial de cinco siglos de historia, tiene mucho que mostrar. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.